era esperar que la AFIP aumentara las tasas de interés percercitorios y punitorios. Nosotros, en todos los casos, en administraciones anteriores también, cada vez que hay un incremento de las tasas de la AFIP, pedimos una diferenciación para las pymes. Generalmente, considerándose los motivos de las resoluciones, primero, actualizar las tasas de acuerdo a lo que pasa en el mercado, y segundo, evitar que los contribuyentes especulen si se financien con una tasa de la AFIP baja respecto al mercado. En el caso de las pymes, nosotros siempre esgrimimos, que ese no es nuestro caso, porque realmente cuando la pyme deja de pagar impuestos es porque no los puede pagar. Realmente porque la caja no alcanza para todo y hay que tener prioridades si se pagan los sueldos en el M31 o el resto de las obligaciones de AFIP. Por eso, junto con un criterio general que tenemos nosotros, que en la mayoría de las políticas que abarcan a todas las empresas, pedimos una diferenciación respecto a lo que se aplica a las pymes. Toda esta situación que hemos pasado, estamos pasando, y lo que hemos pasado durante el año 2023 y buena parte del 2022 con caída de ventas, caída de producción, eso ha implicado en todos los casos una pérdida de rentabilidad. Por ahí hay achicamiento de márgenes para poder seguir vendiendo, para poder estar en el mercado, y realmente esto nos afecta sobremanera, pero bueno, la estamos pasando mal. Realmente nosotros en su momento, cuando salieron las primeras medidas, las medidas que están vigentes, dijimos que acompañábamos el objetivo que se planteó el gobierno de llegar a una situación de estabilidad de la economía, porque la necesitamos, porque realmente es muy difícil trabajar en las condiciones en las que estamos, que no podemos proyectar ni siquiera una semana hacia adelante, que hemos pasado mucho tiempo vendiendo sin saber si estábamos vendiendo a pérdida o ganancia, generalmente vendíamos a pérdida o empatábamos, entonces yo creo que es una situación más compleja, porque un atraso nos implica pagar unos importantes intereses respecto al capital, y realmente si uno deja de pagar un mes, es muy posible que hacia adelante se haga una bola. Este pedido es a partir de febrero, ¿no? Sí, 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 se lo entregamos en una carpeta al ministro Caputo, esto evidentemente, la invitación de él fue a todas las entidades que concurrieron los presidentes de cada entidad, evidentemente el fin era comentar sobre la marcha del DNU, de lo que significa el DNU, la ley base, de lo que se estaba discutiendo en el Congreso, que fuimos parte también en la discusión por economías regionales, que bueno, ahora con lo que ha anunciado el viernes por el ministro Caputo, el paquete tributario quedó de lado, pero habíamos logrado la comprensión de que las economías regionales no podían estar grabadas con un 15% de retención, y aparte estábamos pidiendo, esto lo habíamos hecho público, una modificación del artículo 206 de la ley base para definir qué es una economía regional, tener en claro a qué le llamamos economía regional, porque de no definirla puede quedar un concepto un poco difuso que puede servir para digamos vacíos legales que puede implicar que algunas economías queden grabadas por una falta de comprensión de lo que es, ¿no? Gracias. 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 Gracias.